Nos estamos cuidando del que dirán, nos estamos cuidando de ser perfectos, nos estamos cuidando de hacerlo todo bien. Somos seres imperfectos. Vamos a equivocarnos, vamos a fracasar, nos vamos, la vamos a embarrar, vamos a lastimar, pero el chiste es no dejarlo ahí. El chiste es hacernos responsables. Te decía en un principio, si te lastimé, te ofrezco una disculpa desde el fondo de mi corazón, y eso no nos tiene por qué alejar. Y tampoco tendrías por qué ser rencoroso y no aceptar esas disculpas. Pero así hay que ir por la vida. El fracaso es el camino del éxito. Entonces, cada vez que nos caemos, decimos que ya no podemos y que no servimos para eso. No. Hay que hacerlo una y otra y otra y otra vez para poder alcanzar lo que queremos. No nos va a salir a la primera. Hay gente que de pronto le sale a la primera. Eso no quiere decir que sean expertos y que sean unos chicos. No, no, no. Te salió a la primera. Lo importante es, o sea, ¿lo puedes volver a repetir y que te salga igual? Yo creo que no. Sin embargo, si estás practicando y practicando y en el error, sigues, error, aprendes, error, aprendes, y de repente le vas a atinar y dices, ¿qué pasó para que yo pudiera meter este gol de chilena o esta canasta de tres puntos? Ah, pues la fuerza, el brinco, el salto, la potencia de... No, o sea, en eso te concentras. Y en el momento en el que lo repites por segunda vez seguida, dices, claro, o sea, me tardé mucho en llegar a esto. Ya lo pude hacer dos veces. Tres, cuatro. Me encanta hacer analogías con el deporte. Imagínate Michael Jordan, para mí, el mejor deportista del siglo pasado. ¿Cuántas veces habrá fallado tiros de...